Bueno, muy bien. Tenemos un audio. ¿Podemos compartir, Damián? Sí, podemos compartirlo. Bien. ¿Querés presentarlo, por favor? Ante la venta que hizo Dani Ambrosino recién, dando a entender que podía llegar la existencia de un bebé. Ahí te aclaro, básicamente, porque la pregunta es concreta. En la cajita que hace en Instagram Andrés Nara responde preguntas de la gente. Claro, la gente le preguntó todo acerca del desastre que fue la otra vez. Exactamente, que recién lo estuvimos viendo en el informe. Si la sigue amando Alicia, dice que sí. Si se separaron, dice que no. Aclara que lo importante de todo esto es el amor que se tienen entre ellos. Pero la pregunta básica de todo esto es si les gustaría tener un hijo. Claro, esa es la pregunta. Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Le gustaría tener un hijo con Alicia Barbazola. Alicia Barbazola, que según Andrés Nara es el amor de su vida. Y entonces ahí llega el audio. Yo le escribo a Karin Ara y le digo, Andrés dice que quiere tener un hijo con Barbazola. Si mal no recuerdo, en su momento con vos también proyectaban tener un hijo. Le pregunto porque la verdad que pasó hace tanto que no me acuerdo. Entonces me contesta, ja, 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 me muero muerta. No sabe cómo limpiarse y entonces el hombre más bueno del mundo. El estar detenido le dio un bálsamo de amor, me pone. Y ahora me suman audio. Lo liquidó. Lo liquidó y me suman audio que no lo puedo escuchar porque estaba acá con ustedes, pero lo tenemos. Así que si lo quieren compartir entiendo que después de esto, todas menos. ¿Lo ponemos, Natalia, al audio de Karin Ara? Primero Alicia Barbazola. Claro, porque responde Karin Ara a este tema. Karin Ara lo que dice que es un operativo lavandina, la respuesta de Andrés Nara, para limpiar la supuesta denuncia que no fue, que fue una declaración de Alicia. Y ella lo entiende así. Lo entiende así. Bueno, a ver, tenemos el audio de Alicia Barbazola. Lo tenemos a Oliver Quirós en la puerta de la casa de Alicia Barbazola. Así que primero compartimos el audio y por ahí enseguida sale Alicia a hablar con nosotros, ¿no? Dale, vamos entonces con el audio. Escuchamos. Mi caso es como se puede, ¿viste? Esto es un proceso día a día. Yo obviamente estoy con la terapia que me ayuda un montón, con la psicóloga, porque fue muy complicado, muy fuerte lo que se vivió en los últimos días. Si bien la discusión estuvo, se fue de límites, o sea, se pasó de términos, eso no tiene que volver a pasar porque ambas partes entendemos que está mal. Yo sé que eso está mal y no puede volver a pasar y no quiero tampoco que vuelva a pasar. No tiene que pasar jamás. Pero también entiendo que personas adultas, si uno reconoce el problema, se da cuenta de lo que hizo mal, lo puede trabajar y se puede sanar. Y más cuando hay amor. Yo creo que el amor, como dice en Primera de Corintios 13, el amor nunca deja de ser, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Yo creo que con amor todo se puede, pero bueno, es necesaria esa voluntad. Y también pasó que, si bien como esto es real lo que te estoy diciendo, también después pasó que muchas personas que daban las noticias u opinaban, como el teléfono descompuesto, iban sumando más información que no era real. Entonces se hizo toda una masa, una bola de situaciones que fue todo desmedido y se agravó muchísimo más de lo que ya era en cuestión, en la cuestión real. Pero bueno, estamos en ese proceso. Actualmente tenemos la perimetral por tres meses, donde no nos podemos ver y es un montón de emociones encontradas, que obviamente porque lo extraño es tiempo juntos y siempre digo, yo sé que él siempre refiere que me ama y obviamente yo lo amo. Entonces es lo que te digo, es un proceso diario y es anónimo. Bueno, la palabra de Alicia Barbasola, a ver, ella habla de Corintios 13, de que dice el amor todo lo puede, el amor no se... ¿El amor todo lo soporta? Perdón, ¿no? No, no, no. Es re polémico. Por favor, no, por favor, no. ¿Qué dice la gente? La violencia no es amor. El amor no todo lo puede y el amor no todo lo cura. Cuando hay una situación de violencia, ella igualmente al inicio comienza muy bien diciendo, reconozco que esto se fue del límite y necesitamos trabajarlo y están en terapia. Genial. Ahora, después cuando me mezcla el amor todo lo puede, ¿no, gente? Porque si no por amor podemos aceptar todo. El amor no es violencia, el amor no es escalar un conflicto. Entonces, a partir de eso todo, espero que puedan llegar a acuerdos y no escalar las peleas de la forma que les pasó la última vez. Dani, qué raro que habla de un proceso que están pasando cuando hace un ratito dijeron que era una confusión. Y luego habla de sanar como si hubiese algún enfermo. Ah, ya, ¿no? Está complicado el tema. Viste que hoy la palabra sanar se usa para todo. Todos decimos sanar, todo el mundo tiene que sanar. Yo creo que es una forma de decir que tienen que trabajar juntos esa parte de la pareja. No lo tomaría como una enfermedad. ¿Se puede trabajar con un violento? Pregunta. Si una de las dos partes es violenta, ¿una persona que quiere cambiar al otro puede hacerlo o hay que separarse? No podemos cambiar al otro, solo podemos cambiarnos a nosotros mismos. Pero, por supuesto, que si el otro reconoce que hay un problema y ambos están haciendo terapia... Y quiere trabajar en sí mismo para que nunca tenga que volver a... Pero si niegan lo que pasó... No, no, los dos reconocen que el problema existió y que se arrepienten de la situación. Sí, pero lo minimizan. Me está escribiendo Andrés Nara en este presente. ¿Qué dice Andrés? ¿Qué dice Andrés? Es un último momento, por supuesto. Daniela Procino. Es un último momento. ¿Pero hacía cuánto hacía que no teníamos un último momento? ¿Cómo media hora? Yo ya estaba teniendo abstinencia. Vamos, dale. Bueno, Andrés lo que me está escribiendo me aclara que los que dicen que la policía vio el momento en el que estaban discutiendo no solo es mentira, sino que no existe en la causa. Eso es lo que me está diciendo Andrés Nara. Y por otro lado, me aclara que están investigando y están averiguando de dónde salió la denuncia por el 911. ¿Quién llamó al 911? Sí, pero fue una presión. Falta que diga que alguien lo inventó, no que fue una falsa denuncia. Viste que hay dos versiones que empezaron a circular. Por un lado que una vecina o un vecino habría visto la situación de violencia y llamó al 911. La otra es que habría sido Alicia, que se encerró en el baño y que habría llamado. Y que como tiene miedo, no se lo va a decir Alicia. No tengo nada en contra de Andrés Nara, al contrario, lo conozco y las veces que lo vi tengo buena relación. Ahora sí tengo todo a favor de la verdad. Y acá hay un fiscal, un fiscal que es el representante de todos nosotros ante la justicia, que decidió justamente avanzar y denunciarlo públicamente. Y hay un proceso corriendo contra Nara que creo que es lo que le preocupa. Te cierro, Cari, lo que me dice Andrés. No existió todo lo que se contó. Y aclara, y atención a esto, porque es muy importante. Porque, ojo, porque a partir de ahora hay que ver si no se vienen las contradenuncias de Andrés Nara. Dice, y cualquiera que diga lo contrario va a tener que declarar ante la justicia. Que me llamen. Pero para, para, Nami. Pero no, no, para, para, para. El día cuando fue el viernes pasado Andrés Nara desmintió a Cora de Barbieri y luego explicando la situación terminó reconociendo que en medio de los empujones cae y que había un pie de él arriba del cuerpo de Alicia. Digo, que se ponga Andrés de acuerdo con su propia versión. ¿A quién me hace acordar esto? Perdón, ¿viste cuando D'Artés, cuando Calu denunciaba a D'Artés y D'Artés después la terminó denunciando por Calumnia sin furia? Sí. Lo mismo. Te parece igual. Lo mismo. Te parece igual. Cuando Andrés dice voy a denunciar a todos aquellos que dicen tal cosa, lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Bien.